Bueno amigos de prensa de Sonora, Marcela, hoy que te parece si les mostramos a toda la gente aquí de nuestro auditorio una recomendación bastante interesante para todas las chavas Claro que si, para todos los hombres también, aquellos que les gusta ver a sus mujeres bien sexys con sus prendas interiores, al 100 ¿Qué les parece si vamos a ver esto? Muy bien, estamos aquí afuera de Creaciones Esquer y como lo decías tú, vamos a chocar qué es lo que ofrecen aquí, ¿qué te parece? Vamos Adelante Hay gran variedad y está muy bien surtido, ¿no? A simple vista Claro que si, hay muchos colores, tamaños, está muy interesante, ¿por qué no vienen a conocer un poco más? ¿Qué es lo que ofrece Creaciones Esquer? Nosotros tenemos aquí venta de mayoreo y venta público La venta de mayoreo, lo que no venda se cambia Tiene un margen de utilidad del 100% de ganancia y toda la mercancía es de importación Ok, pues excelente, hoy se van a enterar de una excelente recomendación que vamos a hablar más a detalle, ¿qué te parece de todo esto? Claro que sí, aquí estamos para conocer un poquito más de todo esto Muy bien, como nos platicaba en un inicio, se ofrece gran variedad de prendas, como por ejemplo, ¿cuáles? Tenemos pompis, postizas, tenemos en todas las tallas, tenemos brasiles en copa A, B, C, D y triple D Oye, fíjate que sí, haciendo un pequeño paréntesis en esto, sinceramente es una situación que quizás mucha gente no sabe dónde encontrar este tipo de prendas, que se las vamos a mostrar, ¿verdad Marcela? Claro que sí, díganme dónde más van a encontrar este tipo de cosas para aquellas que les falta un poquito o que quieren tener un poquito más, pues ya saben que en Creaciones Esquer lo pueden encontrar Muy bien, eso de que la naturaleza no te lo dio, hoy se puede solucionar de una manera muy fácil, barata aquí en Creaciones Esquer, pero no solamente la parte trasera, hay otra parte también que en muchas ocasiones me han comentado, tienen algún tipo de problemita, ¿se puede arreglar esto? Claro que sí, mira, aquí nos acaban de mostrar un brasier de una talla grandísima, doble D es 46 doble D, o sea, aquí va a encontrar desde la copa A hasta la copa triple D y también hay, por lo que he visto, con push-up para las que no tienen mucho o que lo quieren levantar, pues también igual que estos, están los push-ups así que si quieres vamos a verlos para que la gente los conozca Ok, los invitamos a que nos sigan para ver qué más hay aquí en Creaciones Y bien Marcela, como les estábamos comentando, algo muy importante que también se da bastante pues son las tallas extra y muchas mujeres o muchos hombres también no saben dónde pueden encontrar este tipo de productos en este caso Creaciones Esquer, les está llevando un excelente, además del servicio, de contenidos de este tipo Claro que sí, además pues para las personas que batallan un poquito con las tallas pues aquí les podemos decir que se cuentan con tallas extra que no las va a encontrar en ningún lado tanto tallas, calidad, telas y el precio que es lo mejor, solo aquí en Creaciones Esquer Aquí hay un poquito de lo que les podemos mostrar, son tallas grandes, son tallas extras, 4X, hay diferentes telas Todo esto usted lo puede venir a ver personalmente para que conozca, para que vea y a lo mejor le gusta otra cosa que se puede llevar y que ni siquiera está apareciendo en este momento Si usted quiere pedir algo, tal vez puede pedirlo y se lo trae inmediatamente Y sabes que es lo más importante, lo que también llama mucho la atención y que hay que mencionar que bueno, ahorita ya estamos en otra época, quizás este tipo de comentarios, este tipo de reportajes no los vas a ver en la televisión No Pero bueno, aquí te los estamos presentando porque quizás mucha gente tiene la curiosidad o siente algún tipo de pena y no sabe a dónde dirigirse, no sabe dónde puede encontrar este tipo de artículos que como lo mencionábamos en un inicio, hoy Creaciones Esquer los lleva a todos Claro que sí, aquí no le ha tocado ir a un centro comercial y encontrarse con alguna persona que va escondiendo ahí un poquito el calzoncito, entonces aquí no tiene la necesidad de hacer eso porque aquí lo va a encontrar todo Y aparte de todo, acuérdense que también es venta al público, venta al mayoreo y al mejor precio Muy bien, y lo más importante es que tenemos una excelente ubicación aquí por la California entre 206 de abril La verdad, está facilísimo llegar, está súper sencillo y los invitamos a que vengan y consten Ahora sí que constaten, más bien dicho, de lo que se vende, de lo que se ofrece aquí Y bueno, los invitamos a que chequen este recorrido que les vamos a presentar de qué más hay aquí en Creaciones Esquer. Excelente calidad es lo que aquí se ofrece y bueno, también nos damos cuenta que también hay un departamentito pequeño para hombres aquí Sí, y ven diciendo a estos caballeros, lo que es el boxeer de microfibre y albodor, detallos hasta las 3XO, igual todo mismo Ok, hacemos mucho hincapié en esto Marcela, para que toda esa gente que a lo mejor tiene pena y no se anima a preguntar sepa dónde puede adquirir este tipo de prendas Claro que sí, venga a Creaciones Esquer y si no lo encuentra a la vista, pues pregunte que aquí la señora Patio Esquer muy amablemente los atenderá Muy bien, y bueno, para que nos repita la dirección, dónde están ubicados, para que se acerque la gente Estamos en California, 866 entre 200 y la 6 de abril Ahí está, bastante fácil de llegar, como lo mencionábamos hace tiempo y nos damos cuenta que hasta ropa deportiva también hay Sí, mira, también tenemos ropa deportiva aquí a la vista, de todos los colores muy llamativos y yo creo que ahorita la gente de Sonora, de Cajeme, principalmente super deportistas dando la vuelta en la laguna pues que tal, que corran y con sus cositas bien puestas, que no se mueva de más Inclusive también detallitos como baby doll y todo ese tipo de cosas para una noche de pasión Y bueno, la dirección es facilísima aquí por la California entre 206 de abril, la verdad muy céntrico y como lo mencionábamos hace rato muy fácil de llegar Así es, muy fácil, estamos muy cerca de las 30 meneras para toda la gente que viene de Vallecla Excelente por ahí, bueno Marcela, pues ya casi nos despedimos, ¿algo más que quieras agregar? Sí, me gustaría saber qué hora lo manejan aquí en las creaciones de Sonora para toda la gente que nos está viendo en prensa en Sonora Muy bien, aquí la experta te contesta De 9 a 1 y de 13 ¿Algún teléfono? 64, 44, 20, 81, 24 Muy bien, muy bien, ahí está, anótenlo rápidamente Y recordemos que también hacen pedidos a mayores Claro que sí Inicie usted su propio negocio con mil pesos, lo que no venda se le cambia Ahí está, ya lo dijo, ya lo dijo Entonces a punto de despedirnos ya casi, Marcela, ¿qué te pareció esta excelente recomendación para la gente de Prentes Sonora? A mí me pareció excelente y ¿sabes qué, Charlie? ¿Qué pasó? Yo quiero enseñarles algo más Marcela Algo que me acabo de encontrar aquí en esta tienda Ah, bueno, ok Espera, espera, no te asustes Es algo más que me acabo de encontrar que está súper interesante ¿Y sexo? Ya mostramos, claro que sí Ya mostramos para las que no tienen, para las que tienen de más Pero lo hemos mostrado para las que tienen y lo quieren levantar Ok, bueno, ¿qué te parece? Ah, ok, estamos hablando, ok ¿Qué te parece esto? Oye Es muy interesante, mira ¿Pero eso es máscara o cómo se pone o qué? No, 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 que nos explique, que nos explique la señora Pati A ver, a ver, explíquenos, instruyanos Este es tipo fajita, pero a la vez se resaltan las cosas ¿Y eso es para...? Lo que ya tienes se lo resaltan ¿Y eso es para descansar o...? Exactamente, donde entran las cosas Ok Ahí está, para todos aquellos que quieren levantar su derrier Lo pueden hacer aquí con Creaciones Esquer Y la verdad, está facilísimo llegar Ya les dijimos lo que tienen, ya les dijimos lo que ofrecen Sinceramente, si no vienen y no se animan, es porque no quieren Así es, es porque no quieren Porque aquí está la facilidad de llegar Además los precios, y como ya se los he venido repitiendo durante toda esta entrevista Están buenísimos Vengan y conozcan a Creaciones Esquerra, les va a encantar, yo se los digo por experiencia propia Muy bien, ¿algún mensaje, Genacia, para... Aquí los esperamos Ahí está, a nosotros nos vemos la próxima Recuerden, prensa en su honor oficial, en sus promociones Y en lo que, bueno, se vaya suscitando Nos vemos la próxima